Nos encontramos con el candidato a diputado federal, distrito 6, él es Juan Toledo, ¿verdad? Pero, ¿quién es Juan Toledo? Para que la gente lo conozca, cómo llegaste al partido y, pues, un mensaje hacia ellos. Claro que sí, Juan Toledo es una persona honesta, humilde, de barrio. Somos de la colonia Lázaro Cárdenas, aquí de Mazatrán, Sinaloa, y pues nos venimos desenvolviendo en la labor altruista. Traemos lo que vienen siendo unas donaciones de ropa, de calzado, de medicamentos, de despensa. No, no más como Juan Toledo. Pertenezco a un grupo que se llama Club Retro aquí en Mazatrán. Pertenezco a un club de drogas y así como diferentes instituciones también que nos han invitado. Soy cristiano, soy nacido aquí en Mazatrán, Sinaloa. Mi padre, Manuel Reyes Toledo, mi madre, Patricia Razón. Tengo dos hijos y, pues, Juan Toledo se ha desarrollado en lo que viene siendo en el ámbito empresarial, en una iniciativa privada, a través de una cervecera muy grande de aquí a nivel nacional. Actualmente soy corredor de inversiones y a través de esto, pues, me ha conocido mucha gente. El Partido Verde me invita como segunda ocasión, ya que anteriormente fui candidato a diputado local por el Distrito 20.